Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 41 de la telenovela turca Secretos de Familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Gul, ella se siente muy agradecida con Ilgas por haber mantenido su palabra y sacar a su hija de prisión. Gul le da un fuerte abrazo y le dice que él es un león y será bienvenido cuando quiera. Aileen y Seilin se miran sorprendidas y sonríen ya que su madre lo ha aceptado muy rápidamente. Ilgas les da las buenas noches apenado y se va. Seilin le dice a su madre, veo que te enamoraste del fiscal. Gul le responde que ciertamente es hermoso como un león. Seilin sonríe y sale a despedir a Ilgas con un fuerte abrazo. Ella le dice, nos vemos mañana, mi querido fiscal. E Ilgas se va para su casa. Todavía no se ha atrevido a contarle la verdad sobre su renuncia. Minutos más tarde, Ilgas está a punto de irse a la cama cuando de repente tocan el timbre. Él abre la puerta y se sorprende al ver a Seilin. Ella le pregunta si puede pasar. Ilgas le responde, Si es posible, nunca te vayas. Seilin sonríe y entra a su casa mientras le dice, durante años traté de encontrar un lugar al que pertenecer. Hogar, familia, amigo, amante, lo que sea que venga a tu mente. Ser significativo para alguien más y no ser abandonado. Quizás es difícil ser muy amado porque no lo fui antes, pero pensé que quizás era el destino, porque todo el mundo en este mundo tiene un compañero. Yo solo quería sentir reciprocidad, comprensión por otro lado, y me di cuenta al ir a mi habitación que todo era muy extraño. De repente todo era tan diferente, no sentía que perteneciera allí. Seilin coge de las manos a Ilgas y le dice que entonces recordó el tiempo que estuve aquí. Esa sensación de seguridad, sentido de pertenencia. Todas mis sensaciones terminaron en este sofá. Los extrañé y ahora estoy aquí. Si me dejas, puedo ir a la cama contigo. Ilgas la mira dulcemente y luego de un momento se recuestan en la cama uno al lado del otro y se quedan dormidos. Al día siguiente, Ilgas le prepara el desayuno a Seilin. Ambos desayunan y al salir se encuentran con Sinar. Él le da un fuerte abrazo a Seilin y le pregunta si ya todo terminó. Seilin le dice, gracias a tu hermano me dejaron salir. Pero la investigación continúa. Sinar le responde que ella no debía estar ahí, ese lugar es una pesadilla. Seilin le dice que para ella también es una pesadilla perder la memoria. En ese momento sale la tía de Ilgas y Seilin tan pronto la ve, se disculpa con Sinar y le dice que se tiene que ir. Ella se va con Ilgas y Macbule le dice a Sinar que él no debería ser amable con esa asesina. Desde que Seilin llegó a sus vidas no paran los problemas. Sinar solo la mira indignado y se va. Por otro lado vemos a Eren encontrarse sorpresivamente con Tuxia fuera de su casa con sus maletas. Él se acerca a ella y la invita a seguir a su casa. Después de unos minutos la Chin va a la casa de Ghoul. Ella le pregunta con lágrimas en sus ojos, ¿ustedes feliz? Me dijiste que no había sentido el dolor de la pérdida de un hijo. Ya lo sentí. Dijiste, mira el dolor, ahora lo veo. Busco su olor en su habitación. Colecciono todas sus cosas pero mis manos están vacías. Solo hay dolor y lágrimas. El cadáver de mi hijo lo envolveré en ese sudario que me trajiste. Somos iguales ahora. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? ¿Usted es feliz ahora? Ghoul le responde con lágrimas en sus ojos. Cuando una persona se siente triste no sabe a quién atacar. Quémame si eso te hace sentir mejor. Ghoul le da un fuerte abrazo y ambas lloran desconsoladamente. En ese momento también vemos a Ilgaz y Seilin recorrer la misma ruta que tomó Engin el día que se fugó, mientras escuchan la misma canción que él cantaba ese día. Seilin recuerda que ella iba incómoda en el asiento trasero de Engin y de repente Engin se da cuenta que ella va atrás, ya que la alcanzó a ver por el espejo retrovisor. Minutos después, Ilgaz llega a la casa de Yecta y le pide a Seilin que recorran el perímetro juntos para que ella trate de recordar más. Seilin se baja del auto y en ese momento recuerda que ese día llegaron de noche a esa misma casa y Engin le abre la puerta y le dice, mira quién está aquí, corazón audaz, pero ya lo sabía porque te conozco bien. Engin la saca del auto a la fuerza y tira su celular al piso. Él le dice que no lo necesitan. Seilin le pide que la deje ir, pero Engin no la deja. Tú misma quisiste estar aquí, así que me acompañarás. Engin le apunta con su pistola y la obliga a ir al bosque con él. Ella le pregunta una y otra vez, ¿qué harás? ¿Me matarás? Seilin va rápidamente al punto donde ocurrió la escena del crimen con Ilgaz y le dice que él la llevó hasta ese punto. Luego ella recuerda que logra empujarlo y el arma se cae al piso. Ella la toma en sus manos y le pide a Engin que se levante. Debes rendirte, no dejaré que te escapes. Engin le responde, de ninguna manera volveré a la cárcel, Seilin. Mejor mátame. Si no me matas, yo te mataré a ti. Seilin le dice que él sabe que ella lo hará y ni siquiera parpadearé. Engin le responde, dispara. Justo en el blanco como bien sabes hacerlo. Seilin le dice a Ilgaz, ¿recuerdas que me dijiste que no podía disparar? Sí sé hacerlo. Confiaste tanto en ese momento en mí que me avergoncé de decírtelo. Ilgaz le responde, conozco a Seilin. El hecho de que sepas hacerlo no significa que lo hayas matado. ¿Lo estás haciendo bien? Sigue haciéndolo. Seilin cierra los ojos y recuerda que Engin le suplicó que no lo hiciera, pero luego de un momento a otro, él se empezó a reír y de repente un hombre golpea fuertemente en la cabeza a Seilin con su arma. Ella cae al piso, muy adolorida, y trata de ver quién es, pero le da una patada en la espalda para que no se voltee. Luego le dispara a Engin. Él cae al piso y Seilin lo ve fijamente a los ojos. El asesino se acerca a Engin y Seilin logra ver que tenía pelo largo y su cabello olía a champú. Ilgaz se acerca a Seilin y le pregunta, ¿quién disparó? Ella le responde que fue una mujer. Su cabello revoloteaba en el viento. Seilin sonríe de la felicidad y le dice que se siente aliviada. Yo no lo hice, yo no lo maté. Pero entonces, ¿quién era esa mujer? Ilgaz le dice que deben ver la lista que escribió Engin. Seilin le responde que solo estaban La Chin y ella. Al mismo tiempo, vemos al chofer de La Chin detener el auto. Al verla tan deprimida, él le pide que bajen a tomar aire fresco y La Chin accede. Luego de un momento, ella le dice angustiada que Yecta lo sabe. Él sabe que no fuimos al terraplén. No sé cómo lo supo, pero lo sabe. Ella lo convenció al principio, pero luego empezó a sospechar de ella. Él le pregunta, ¿qué sabe? La Chin le responde que al principio ella también creyó que él sabía la verdad, pero luego comenzó a negarlo y él le creyó. Él nunca lo sabrá. Nadie nunca lo sabrá. Regresamos a Seilin. Ella le dice que no sospecha de nadie, por lo tanto no puede decir si La Chin pudo haberlo hecho o no. No puede incluirla en la lista ni excluirla de allí. No sé. Ilgaz le dice que él supone que Engin chantajeó a Pars con Neva. Inclusive, ella fue a visitar a Engin el día en que fue envenenado. Además, ella estaba en la ambulancia que lo llevaba. Seilin le responde, es decir, que Pars estaba conectado con Neva. Ahora debemos mirar esa lista y ver todas las mujeres que están relacionadas con los hombres de esa lista. Ilgaz le responde que ahora que ella recuerda todo, se le retirarán los cargos y ellos se encargarán de atrapar al asesino. Seilin le responde, aunque el caso no esté resuelto, me siento feliz de no haberlo matado. Infinitas gracias por confiar en mí. Seilin trata de darle un beso a Ilgaz, pero él la rechaza. Él le dice que no le gustaría rechazarla, pero tampoco le gustaría enterrar ese momento ahí en la escena del crimen. No quiero que nuestras caras frunzan el ceño cada vez que recordemos nuestro primer beso. Seilin le responde que él es el hombre más romántico que ha conocido. El capítulo termina con Neva. Ella sale del banco con una maleta llena de dinero. Ella se la entrega a Huneid y le dice que lo filmó todo. Huneid le pregunta, ¿tu hermano no se enterará que vendiste la casa? Neva le responde que ella lo resolverá. Siba Ankara lo entenderá. Ahora terminemos con esto. Huneid le responde que está bien y se va en su auto. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.